Enseguida hablamos de rugby, del debut del Rugby Ávila Club esta temporada en la Liga de Castilla y León. I wake up in the morning with the evening in my eye, and by the time I get there it becomes apparent why. All the voices singing to me like some sort of choir, but you can't fight fire with the feeling of desire. So I've become a bubble bath from a sociopath, but with the God-given right of the socialite. Pues como decíamos, vamos a hablar ahora del rugby, del debut del Rugby Ávila Club en la presente temporada en donde han inscrito su nombre en la regional de Castilla y León, concretamente en la segunda regional senior en el Grupo Sur. Allí va a disputar esta temporada el Rugby Ávila Club La Liga después de haber estado durante bastantes temporadas, durante varias temporadas en la regional maileña. La decisión de los equipos de Madrid en la temporada anterior de hacer valer su derecho de jugar tanto el partido de ida como el de vuelta en su propio terreno de juego ha empujado prácticamente al Rugby Ávila Club a inscribirse de nuevo en la Liga de Castilla y León ante el obstáculo que tenían a la hora de jugar todos los fines de semana en Madrid, tanto económico como a la hora de atraer gente al terreno de juego de la ciudad deportiva. Esto hizo pensar a la dirección del Rugby Ávila Club, que lo mejor era un cambio de aire, se inscribían, se apuntaban en la regional de Castilla y León y comenzaba la competición el pasado fin de semana. El Rugby Ávila Club, que no se pudo estrenar con victoria en un igualadísimo partido. Perdieron aquí en Ávila, en la ciudad deportiva, 15-16 frente a Zamora. De todo ello vamos a hablar con el entrenador del Rugby Ávila Club, con José Ignacio Romero. José Ignacio, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, igualadísimo el partido, ¿no? La verdad es que un marcador de esos que se dan pocas veces en Rugby, pero bueno, de vez en cuando se producen este tipo de resultados tan apretados. ¿Fue el partido tan igualado como dice el marcador? Sí, 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 bueno, estuvo igualado desde el inicio hasta que el árbitro pitó al final. Y bueno, fue un tándem de ensayos, transformaciones. Ellos tenían una apertura con muy buena patada. Y lo que hicieron fue aprovecharse de algún golpe de castigo que hicimos nosotros para poder transformarlo. Y bueno, pues al final quedar un punto por delante. Pero sí, el partido en lo que es en tanteo fue igualado y en lo que es en juego, bueno, pues ellos fueron defendiendo nuestros ataques y al final ellos sí consiguieron, pues como te comento, gracias a su apertura, que tenía una buena patada, pues poder llevarse la victoria. Sí, bueno, con decir que hubo una patada más o menos en la línea de medio campo y que transformó, o sea, que tenía muy buena patada. Era bastante ábil con el juego al pie. Lo tiene bastante controlado. Bueno, pues un buen seguro ese, una buena baza que tienen, ¿no? Sí, porque además en uno de los ataques, cuando, vamos, quedaban como cinco minutos para terminar el partido y ellos a partir de una melé pasaron el balón a la apertura y preparó un drop y nada, lo transformó. Y eso fue lo que nos puso ya un punto por detrás. Entonces, bueno, sí, sí, sí que tenían un buen jugador, con muy buena patada y muy ábil en ese sentido. Bueno, eso les sirve sobre todo para partidos igualados, ¿no? Para encuentros en donde vayan muy por debajo en el marcador no les va a servir tanto. Pero claro, evidentemente en partidos igualados sí puede decidir esta circunstancia. Efectivamente, sí, sí, así fue. Nosotros desplegamos un buen partido a partir del minuto 20 del primer tiempo. Los primeros 20 minutos, bueno, yo creo que nos faltó un poquito de concentración. Yo creo que en el fondo nos pudo los nervios de ver la grada con mucha afición de volver a jugar en la deportiva después prácticamente de una temporada en blanco. Y yo creo que esa apuesta de largo en la depo, bueno, pues tanto a los jugadores como a mí como entrenador, pues sí que era como un plus extra que los primeros 20 minutos hizo que, bueno, pues que estuviéramos un poquito más descentrados, más desconcertados, pero que, bueno, luego según fue avanzando el partido lo pudimos ir encarreglando. Y, bueno, pues la pena fue eso que a falta de nada de cinco minutos pudo transformar un drop. Y en la última jugada de ataque nuestra que desde nuestra línea de ensayo estuvimos jugando a la mano, llegamos prácticamente a su línea de 22 y ahí hubo una van y se nos fue al traste porque era prácticamente con posibilidad de ensayo ya que íbamos con superioridad numérica. Pero, bueno, ellos supieron hacer su juego, supieron pararnos en nuestro ataque y excepto esos primeros 20 minutos en los que ahí no supimos rematar las jugadas y poder ensayar, bueno, pues decir que ahí estuvimos, bueno, pudimos meter como cinco ensayos, pero bueno, hicimos habanes y eso nos despistó un poquito. Había muchas ganas de rugby en Ávila, ¿no? Tanto por los jugadores y el cuerpo técnico como parte de los aficionados. La verdad es que lo que sufristeis el año pasado, la temporada anterior en la Liga de Madrid, cuando los equipos madrileños, ya lo hemos comentado varias veces, ejerciendo su derecho de jugar tanto la ida como la vuelta en Madrid, pues os impidió aquí estar junto a vuestra afición, ¿no? Os impidió también crear ambiente de rugby en nuestra capital, que al final era de lo que se trataba, pero bueno, parece que había muchas ganas, ¿no?, de que volvierais a jugar aquí. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que mientras estábamos haciendo el calentamiento fueron llegando aficionados, fueron llegando antiguos jugadores, fueron llegando gente de la escuela con sus padres y aficionados como tal, que lo habían oído en radio, en prensa y se habían acercado. Entonces, pues sí que había ganas de volver a pisar el césped, de poder plantear un partido ya de liga frente a nuestra ciudad. Y fue sorpresa porque, bueno, pues siempre justo antes del partido nos introducimos en el vestuario, pues para dar las últimas opciones de juego, para, bueno, pues un poco ya salir a disputar el partido bien concentrado, centrado, así con las últimas expectativas y normas. Y fue sorpresa cuando salimos de ver la grada, pues con un número de gente bastante importante, con lo que, bueno, yo creo que eso, pues tanto a jugadores como cuerpo técnico, como comentas, pues sí que se valora positivamente y se agradece que podamos sentirnos arropados en nuestro propio campo, que, bueno, pues hacía ya un año prácticamente que no podíamos competir aquí en Ávila. Bueno, y una vez quitados los nervios, ¿no?, de volver a debutar prácticamente en vuestro campo, ya para el siguiente partido que juguéis aquí hay que transformar esas sensaciones en positivas, ¿no?, y que ayuden al equipo a obtener la victoria. Sí, 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 además, bueno, después del partido, bueno, pues en el comentario conclusión del partido, ayer en el campo ya estuvimos dando un poquito de nociones, y ayer ya que volvimos al entrenamiento de una manera, bueno, pues como siempre, martes y jueves allá en la deportiva a las siete y media, pues justo antes del entrenamiento y al final del entrenamiento, pues un poco estuvimos limando aquellas cosas que nos hicieron no hacernos con el partido. Y yo creo que, bueno, pues ya se ha hecho la apuesta de largo, ahora tenemos este fin de semana que descansa, y bueno, pues yo creo que estas dos semanas nos va a servir para, bueno, pues esas revoluciones con las que hemos empezado la liga, dosificarlas y, bueno, pues volver a jugar con cabeza y con nuestro estilo de juego. Simplemente, si no hubiéramos perdido tanto balón, pues justo a la hora de ensayar, bueno, pues el partido hubiera tomado otros derroteros, pero bueno, vino así, yo creo que para todos sería importante volver a pisar el césped, volver a retomar el pulso aquí en la deportiva, y yo creo, bueno, pues que eso ya se ha hecho y, bueno, pues ahora hay que seguir trabajando, por supuesto, hay que seguir ajustando el equipo, tanto en tres cuartos como en delantera, y volver a despegar el juego que venimos haciendo estos años atrás. Hasta que no transcurran unos cuantos partidos no vais a saber, ¿no?, vuestro potencial real en esta liga de Castilla y León, porque habéis estado en la liga madrileña, en la regional madrileña durante las últimas temporadas, y bueno, es toda una novedad, ¿no?, vuestra inclusión en la regional, en el Grupo Sur en Castilla y León, a Zamora ya le conocéis, ya conocéis a su apertura, pero habrá que esperar unas cuantas jornadas, ¿no?, para ver al resto de equipos y saber exactamente dónde os podéis situar este año. Exacto, sí, sí, hay que tener en cuenta que nos enfrentamos contra clubes que tienen mucho potencial de rugby, bien es cierto que Zamora hicimos un amistoso, el último amistoso que hicimos contra Zamora fue hace un año y medio, hace un par de años, que precisamente no estaba en esta apertura, como bien comentas, pero contra el resto de los equipos que nos vamos a presentar, pues bueno, ellos tienen mucha tradición de rugby, tienen equipos en división de honor, división de honor B, primera regional, con lo que el nivel de rugby va a ser alto, sí, sí, nosotros tenemos que, bueno, ver hasta dónde nos situamos, ver nuestro potencial, seguimos ajustando el equipo por bajas que hemos tenido, incorporaciones que hemos tenido, y bueno, pues yo creo que hasta que no transcurra, pues media vuelta de ida, o incluso la primera vuelta de la liga, pues yo creo que vamos a estar ahí un poco un ten con ten, sabiendo contra los equipos que nos enfrentamos, ya que muchos dos jugadores de ellos, por ejemplo, que han podido estar militando en división de honor o división de honor B, probablemente estén ahora jugando en nuestra liga, eso implica que son jugadores con alto nivel de rugby, o sea que en ese sentido yo creo que vamos a aprender mucho, y por eso nos vamos a topar con equipos muy correosos, con equipos con mucha tradición de rugby, y bueno, pues nosotros tenemos que seguir aprendiendo y seguir luchando, por supuesto. Pues José Ignacio Romero, muchas gracias por acompañarnos, ánimo en este inicio de liga, que habéis tenido ese partido, bueno, que ha supuesto un tropiezo, no vamos a decir inesperado, pero sí el signo del partido pudo cambiar, si el equipo se hubiera quitado de encima esos nervios, se encuentro igualado, de todas formas frente a Zamora en el debut del Rugby Habilidad Club en la temporada, muchas gracias por acompañarnos, mucha suerte y seguimos hablando, un fuerte abrazo. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por la cobertura y nada, seguimos adelante, muchísimas gracias.